¿Cómo voy a ser si ya no estás aquí? ¿Cómo se lo explico al corazón? Cuando todo era un sueño por vivir Tienes que partir, ese es tu al fin Y ahora te dejo ir Con tu emoción, mi corazón Te doy, te dejo ir Aunque me duele tanto amor Pero esto no terminó Quiero seguir, quiero vivir En ti No termino No puedo estar sin ti ¿Cómo continuar si no despierto contigo cada mañana? Quiero que seas mía Mucho tiempo para siempre Pero ahora te dejo ir Con tu emoción, mi corazón Te doy, te dejo ir Aunque me duele tanto amor Pero esto no terminó Quiero seguir, quiero vivir En ti Lo grande yo No puedo estar sin ti Y si regresas a mí Con tu calor Mi corazón Te doy Te doy Regresas a mí Aquí estaré ¡Claro! Sin ti no quiero estar solo Necesito que regreses junto a mi ¿A quién estaré? Quiero seguir No terminó